hoy voy a subir un super vídeo donde voy a hablarte de qué es la masculinidad y cómo trabajar en los dones o rasgos inherentes a la personalidad de un hombre puedes transformar tu vida vamos señores antes que nada les quiero agradecer dos cosas estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores en youtube gracias a ti y dos les quiero agradecer todo el tiempo que han estado siguiendo y apoyando el trabajo el libro que escribí etcétera y les quiero avisar que voy a dar el último taller de masculinidad de mi vida y arranque el día de mañana lunes a las 7 de la noche y va a tener un descuento especial y todo el taller solamente va a costar mil pesos mexicanos y dura cinco semanas se llevarán meditaciones el libro que escribí vamos a analizar el libro del doctor robert glover vamos a ver cómo construir masculinidad estabilidad emocional dirección a propósito de vida técnicas de liberación emocional etcétera hoy voy a hablarte de qué es la masculinidad y por qué es importantísimo que la recobres si quieres volverte verdaderamente un hombre atractivo por simple polaridad punto número uno que hay que comprender hombres y mujeres valemos lo mismo lo repito el valor intrínseco de una mujer y el valor intrínseco de un hombre es el mismo pero hombres y mujeres no somos iguales no alejandro este es un acto de machismo es un acto de observación no lo digo yo desnudo a un hombre y desnudo a una mujer y me dicen si son iguales y si son iguales los hombres y las mujeres pues porque te gustan las mujeres si son iguales mejor ve y búscate un hombre no somos iguales ni físicamente ni biológicamente ni hormonalmente ni conductualmente no somos iguales somos complementos idóneos con un valor equivalente valemos lo mismo pero somos complementos idóneos hay rasgos en los que la mujer tiene un mayor desarrollo y hay rasgos en los que el hombre tiene un mayor desarrollo ejemplo el hombre está más conectado a la razón la mujer está más conectado al sentido a la emoción el hombre es menos intuitivo que la mujer porque la mujer está conectada al sentir el hombre es más resolutivo la mujer está más conectada a la sabiduría el hombre es más racional la mujer es más emocional el hombre está mucho más conectado a la valentía la mujer está más conectada a la empatía estos rasgos que son muchos más a los que te estoy mencionando hacen que haya una convergencia entre lo masculino y lo femenino quieres que una mujer sea sumamente femenina contigo nutricia tienes que ser un hombre masculino para que la mujer se pueda recargar en sus dones femeninos cuáles son los rasgos más masculinos y más atractivos que puede tener un hombre seguridad en sí mismo estabilidad emocional independencia emocional dirección a propósito de vida son rasgos que un hombre lo vuelve sumamente atractivo hay otros rasgos muy atractivos como la inteligencia social sentido del humor carisma conexión a la sexualidad etcétera ahora muchos hombres hemos sido educados por figuras femeninas sabías que el 73 por ciento de los hombres fuimos educados en la escuela por mujeres si tú te vas a tu historial y recuerdas te vas a acordar de que en primero de kinder segundo de kinder y tercero de kinder te tocaron maestras no profesores y en primaria posiblemente fue maestra 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 maestro por ahí maestra 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 ahora alejandro estás diciendo que las mujeres no pueden educar a un hombre no estoy diciendo eso estoy diciendo que la mujer brinda ciertos rasgos de desarrollo y el hombre brinda otros rasgos de desarrollo si tú le vas a enseñar a andar en bicicleta a un niño y una mujer le va a andar a enseñar a andar en bicicleta a un niño te aseguro que si hay un hombre fuerte estable dragado robusto con estabilidad emocional y se cae su niño de cinco años y se raspa el codo y se raspa las rodillas y le sale sangre lo más probable es que el padre le diga hijo inténtalo de nuevo oye papá pero me está saliendo sangre no pasó nada después te lavamos con un poco de jabón agua y todo va a estar bien qué pasaría si se le cae el niño de cinco años a la mamá vengase para acá mi niño vamos a tirar la bicicleta bicicleta mensa porque tiraste a juanito está mal no no está mal ninguno de los dos está mal pero son conductas complementarias lo ideal es que el padre le enseñan a andar en bicicleta al niño y que cuando el niño llega a casa la mamá lo nutra en amor en afecto en cuidados para que haya un desarrollo del autoestima y del autoconcepto del amor propio y de la resiliencia carácter o fortaleza emocional porque hay una energía masculina que rígida y una energía femenina que es fenoménica y está conectada al amor cuando los hombres crecen con pura energía femenina y no te pegues no te sientas no te molestes no te esfuerces salen hombres débiles y a la hora que entran en pareja los empiezan a aplastar sus parejas porque no saben establecer límites no tienen carácter no tienen esto y sismo no tienen dirección a propósito de vida y de repente me dicen alejandro mi mujer no me valora yo ya hice todo por ella cuéntame que hiciste dejé mis amigos dejé el gimnasio dejé mi trabajo hago todo lo que me pide yo lavo los trastes yo plancho la ropa y le digo y tú crees que eso es dar tú crees que la mujer quiere estar con un hombre auto abandonado donde el punto focal y prioritario de su vida ya no es él y es una tercera persona porque está pidiendo migajas afectivas la respuesta es no yo empecé a dar un taller de masculinidad alfa hace algunos años y voy a dar el último taller de mi vida en vivo donde yo voy a estar en las sesiones de zoom porque voy a redireccionarme a dar talleres de meditación o retiros de meditación en méxico y a nivel internacional no me va a dar tiempo de estar atendiendo los talleres pero quiero agradecerte con todo mi corazón todo el apoyo que me has dado y este último taller va a costar solamente mil pesos mexicanos te vas a llevar cuatro meditaciones que rebasan el precio del taller el libro el privilegio de ser hombre la guía práctica de cómo establecer límites personales te vas a llevar un vídeo de cómo elevar la energía o ascender la energía o transmutar la energía de los centros inferiores a tu glándula pineal va a ser el taller más completo que dado vamos a hacer un análisis profundo del libro no more mister nice guy del doctor robert glover te voy a dejar ejercicios para ir construyendo fortaleza y masculinidad pero quiero que entiendas que hombres y mujeres somos complementos idóneos y que si no empiezas a trabajar en tu energía masculina vas a sentir que no te valoran que no te respetan que no te dignifican que no te dan tu lugar que tú das mucho y no recibes nada a cambio pero son conductas de un hombre débil no de un hombre bueno vamos a comprender la diferencia entre debilidad emocional y bondad muchos hombres tienen actos de debilidad creyendo que son buenos se me dicen alejandro yo le presté dinero a la vecina y le digo te gusta la vecina uy me encanta por eso le prestaste dinero no fue por bueno si hubiera sido por bueno porque no se lo prestas a la señora de la tortillería que está en la esquina que lo necesita 10 veces más que la vecina porque estabas teniendo un contrato escondido y estabas tratando de obtener algo a cambio ahora no te lo digo como un juicio de valor te lo digo porque yo estuve en tus zapatos porque yo fui un hombre muy débil emocionalmente yo he sido un hombre que me he transformado a través de los años y el día de hoy mi vida es totalmente distinta y voy a resumir en un taller de cinco semanas todo lo que he aprendido en mis 48 años de edad con todas mis experiencias y talleres que he tomado te voy a tratar de transmitir todos mis conocimientos para que puedas ahorrarte muchos golpes en la vida y puedas ahorrarte mucho tiempo y construirte en tiempo récord último taller de masculinidad alfa la información en la parte de abajo aprovechalo solamente mil pesos mexicanos que equivalen a 56 57 dólares americanos por un taller de cinco semanas donde vas a recibir meditaciones un libro un manual de cómo establecer límites y toda mi experiencia de vida vas a estar en un grupo de whatsapp donde voy a estar resolviendo todas las dudas lo hago como un acto de agradecimiento por todo lo que han hecho por mí si te gustó este vídeo danos un like si crees que le puede aportar bola valor a alguien compártelo pero sobre todo te pido que te suscribas al canal para que lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que voy a estar subiendo te veo muy pronto crack Polcant litt어�umo Polcant Colcant